¿Cómo fue el 25 de noviembre? ¿Cómo fue el 25 de noviembre? Se ha resignificado las relaciones de pareja que muchas veces suelen ser de violencia. Se vio que se hizo una cibermovilización a través de las plataformas virtuales. Eliminar, querer eliminar el machismo dentro del animal. El hecho de poder manejar las herramientas. Luchar contra jóvenes que sigan naturalizando la violencia. La falta de interés en muchos, muchos jóvenes. Que no llega la información correcta. Porque ha habido una barrera, ¿no? Que ha sido la cuarentena, el COVID. Poder protagonizar las redes sociales desde los jóvenes.